Che, no, ayer este, todos los medios hablaban de que se terminó el gasoducto, de que no se va a hacer el gasoducto y la verdad es que yo hablé con las autoridades, los que están a cargo de hacer el gasoducto y me dicen que sigue, que no se van a detener mientras actúa la justicia dicen que la licitación de la construcción está en marcha, que se abren las ofertas el 8 de julio que se está trabajando en los permisos de paso y a todas las provincias, porque viste como va pasando por distintas provincias y hay un estudio de impacto ambiental, estamos esperando definir algunos detalles con SIAT, con la empresa de Techin y firmaremos el contrato en cuanto esté resuelto si tenemos que resolver algunas diferencias de criterios con SIAT pero el proceso no lo vamos a frenar por la denuncia es decir, vamos a firmar el contrato de los tubos o sea, se está avanzando en la licitación de la obra civil y van a firmar el contrato de los tubos no van a detener el gasoducto digo porque se está especulando y todo este ruido que se está haciendo es para decir que lo van a frenar hay una de las muy buenas notas que hay hoy en el estape la voy a leer textual porque parece que está muy bien redactada además de Ari Lijalad que dice la oposición y el establishment ya tienen una causa judicial para manipular de cara a las elecciones dice con tres denuncias penales que presentaron este lunes para que se investigue la licitación del gasoducto Néstor Kirchner la obra pública más relevante de este gobierno dieron el puntapié para poner en funcionamiento la maquinaria de Comodoro Pi y bueno, dice el dispositivo del lawfare que sigue intacto podrá estirar este expediente y coordinar su avance con lo que digan las encuestas que intervenga el procesado final fiscal Carlos Tornelli en su cargo ya es un indicio lo que está diciendo Ari y es lo que todos pensamos es que se disparó otra vez con todo el lawfare y que van a seguir con esto todo el tiempo hasta que llegue a las elecciones ahora una cosa es que sigan con eso con el gasoducto parado y otra cosa es que sigan con eso con el gasoducto andando y da toda la impresión de que Rafecas que podía haberlo rechazado el límine ¿no? el caso porque es bastante obvio el caso se está apurando para hacerlo en los próximos días Culfas no va a poder ir y mentir porque es un delito mentir va como testigo así es no puede mentir yo les quiero hacer escuchar porque ayer TN llamó vieron que hay un grupo de ex secretarios de energía anti kirchneristas que opinan sobre todo lo que hace el peronismo siempre en contra entonces llamaron a uno ayer pensando que iba a decir que era un caso de corrupción y el tipo dijo dos cosas claras que son el centro de la cuestión o tres primero que esa empresa de Villa Constitución que lo podría hacer que yo no, no lo puede hacer segundo que no hay forma de armar el pliego para que las medidas den de acuerdo para Techin porque el pliego se arma con las medidas que según las normas de la ANAC que están constituidas para tomando en cuenta cuánto mide y la cantidad de gas que vas a par que es exacto eso que no se puede dibujar que no es un dato subjetivo que es un tratado subjetivo y que está bien hecho el cálculo es decir no se dirigió no es cierto dice el tipo les 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 explico que lo llama TN para que diga que hay corrupción y el tipo dice que no eh y dice que hubo un llamado internacional estoy además y acá nadie puede hacerlo y que hubo un llamado internacional y los chinos no se presentaron les pido si los compartimos dale me parece importante pongámoslo se puede hacer una vamos a decir sustitución de importaciones y armar esas chapas acá como había sugerido Culfa de por qué hay una no Cristina dijo sí que las hagan acá pero Culfa dijo tal vez una empresa en Santa Fe las podía hacer ¿se puede sustituir esa chapa que se iba a importar de Brasil? no la empresa de Santa Fe tiene una laminadora pero para espesores menores y menores tamaños no para esto y ahí algunos preguntaban y bueno porque eso es lo que conspiran obviamente decían ahí está el direccionamiento armaron tales características para que solo lo gane T-Chint no eso no es así para las características de la presión el volumen de gas el tramo primero tiene que transportar casi 40 millones de metros cúbicos diarios hacen falta compresores el gas va a cierta presión y un diámetro menor que 36 pulgadas 36 pulgadas es 91 centímetros de diámetro por eso los 290 se acuerdan de decir por diámetro le daba la circunferencia para tener una idea es un caño de un diámetro casi de un metro de casi un metro sí en algunas partes es un poco más chico pero son pocos kilómetros entonces era para una licitación internacional o para el Techin acá hace el caño pero no la chapa con la que se fabrica el caño y se hizo internacional pero no vino nadie bueno está diciendo todo está diciendo que no se puede que no lo puede hacer en Villa Constitución que no se hizo a medida de Techin porque las medidas son esas son las necesarias para esa distancia y para ese tipo de presión y que se hizo una licitación internacional y no vinieron otros cosa que obviamente el Estado no tiene nada que ver y contestó a la pregunta si había sido direccionado para Techin contestó que no no hay nadie que esté diciendo que sí y cuando cuando decimos no vinieron otros también hay que entender que Techin que tiene una prédica súper liberal cuando tiene que hablar a través de sus voceros en los medios después utiliza todo tipo de estrategias para proteger el mercado el otro día el otro día yo me junté con alguien que trabaja muy cerca del sector energético asesora varias empresas y demás y me contaba que otra de las principales empresas petroleras del país que no es Texpetrol hay uno o dos más no es muy difícil tenía que terminar también una obra una obra que además implicaba una serie de cuestiones en las cuales entraban en competencia directa con Techin y para terminar la obra necesitaban ciertos caños y Techin les dijo que se los podía entregar recién en diciembre ellos lo necesitaban en marzo es decir nueve meses más tarde entonces ellos hicieron ante el gobierno un pedido para hacer una excepción a las leyes antidumping y poder importar de China estos mismos caños que le terminaban saliendo bastante más baratos pero ellos no lo traían porque los necesitaban en marzo y Techin no se los podía dar en marzo resulta que existe una cámara del gas o algo por el estilo que tiene entre sus entre sus atribuciones poder revisar todas las importaciones que se hacen en esa industria con la excusa de cuestiones de seguridad cuando entra un caño cuando entra cualquier pieza para un gasoducto para un pozo de petróleo etcétera estos tienen que darles el ok antes de que puedan pasar por la aduana y esa cámara son básicamente empleados de Techin con lo cual lo que sucedió cuando llegaron estos caños de China exceptuados de la ley antidumping porque Techin no podía proveerlos en tiempo y en forma estuvieron varios meses parados en la aduana porque los mismos empleados de Techin no dejaban que entraran bueno ahora las empresas chinas bajaron el pliego porque no había que comprarlo simplemente lo bajabas de internet hicieron algunas consultas pero finalmente dijeron que no estaban consiguiendo la chatarra para fundir hacer la chapa para hacer los tubos debido a la guerra de Rusia y Ucrania pero no importa no se presentaron yo no sé cómo lo va a sostener Kulfas ante Rafeca lo que sí se va a sostener es volver a decir que el peronismo es corrupto me parece que el lofer ahora está con todo que no importa ninguna verdad este ingeniero se fue y a los 5 minutos los periodistas estaban hablando de corrupción otra vez no les importó nada como si no hubieran estado ahí ahora la principal razón por la que necesitamos el gasoducto urgente es la falta de dólar es el problema de las reservas del banco central yo dentro de un rato voy a hablar con el presidente del banco central yo ayer conté que se estaban se estaban importando bienes de consumo de China en cantidades que no se corresponden con la situación de emergencia que tenemos en las reservas que la gente tiene que saber que es imprescindible tener reservas en el banco central para traer las importaciones que necesitamos sí o sí y porque además es una de las razones que te puede disparar una hiperinflación quedarte sin reservas si hoy haces cuenta de lo que te queda te quedan prácticamente los DEX los derechos especiales de giro y en los primeros cuatro meses el banco central permitió yo creo que no debería ser solo una responsabilidad del banco central yo creo que debería haber ante semejante escasez un sistema un grupo armado con gente de Secretaría de Industria del central por donde pasan las licencias no automáticas de la AFIP que diga qué pasa y qué no pasa pero se importaron por ejemplo juguetes desde China animales de peluche triciclos patinetes coches de pedal juguetes similares con ruedas coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos todos juguetes que obviamente podríamos prescindir de eso porque necesitamos los dólares desesperadamente ¿no? este el año pasado la importación de juguetes de China llegó a a 55 este millones de dólares y también una cantidad importante de de prendas de vestir más o menos son 16 este millones y medio de dólares en 2021 40 millones de dólares este luces LED luces LED 81 millones de dólares en los primeros cuatro meses del año 160 millones de dólares el año pasado y así un montón de cosas de las que podríamos prescindir este y cuidar los dólares y el otro problema que está habiendo eh es el tema de los dólares que le damos a las empresas para que paguen deudas en el exterior eso es algo que se permitió en 2020 distraídamente si querés o como quieras llamarle se fue mucho dinero mucho dinero y que después se dijo no bueno miren de las deudas que tengan tienen que reestructurar el 60% y solamente pagar el 40% ahora cuando uno hace la cuenta de los ingresos y egresos de de dinero eh por este ítem de préstamos eh de préstamos financieros la verdad que la cuenta no da la verdad que la cuenta no da entonces este hay que ver hay que investigar si hay vivos que están inventando deudas que se están arreglando con empresas del exterior o con sus mismas empresas en el exterior este y que entonces le sacan al central dólares a precio oficial para pagar deudas que no existen yo no 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 estoy diciendo esto contra APS APS es un tipo de reputación de prestigio eh es una buena persona digamos que todos conocemos este pero acá estamos todos preocupados por lo que está ocurriendo y por la posibilidad de que el país se quede sin dólares entonces el que tiene un dato tiene que ponerlo sobre la mesa y tenemos que averiguar qué pasa ¿no? si hay un tipo que está llenando galpones con importaciones de juguetes chinos hay que hay que saberlo y perdón ¿eh? y y si alguien está pagando deudas que no existen hay que saberlo y hay que detenerlo me parece que es muy grave sí y eso en un contexto en el cual la oposición ya empezó la campaña de demolición del gobierno ayer la escuchábamos a Patricia Bullrich diciendo que el próximo gobierno se iba a financiar con los ahorros de los argentinos y no fue solamente un error o que metió la pata ni nada acabo de confirmar que en una serie de reuniones que hizo la semana pasada un economista que tuvo un rol de primerísimo nivel en el gobierno de Mauricio Macri ya le está avisando a algunos inversores que si gana cambiemos va a volver a defaultear la deuda en pesos y eso significa que a este gobierno le va a costar muchísimo conseguir financiamiento en pesos el resto que da el gobierno porque la perspectiva de todo el mundo va a ser ¿para qué voy a poner pesos acá si cuando gane el otro me lo va a defaultear? es decir están haciendo todo para que este gobierno llegue o con la lengua fuera o no llegue claro sin duda Patricia Bullrich es una de ellas Patricia Bullrich es una de ellas pero digo Patricia Bullrich hace la parte mediática después el tema es cuando se juntan con los inversores cuando se juntan con los que tienen que poner la plata y le dicen miren ustedes dejen de de tomar valores de este gobierno en pesos porque si nosotros ganamos no los vamos a pagar los vamos a volver a defaultear claro eso es para voltearte sí claro sí 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 absolutamente eso es lo que quieren es que la próxima vez que salga Guzmán a pedir pesos al mercado no consiga y dejar al país sin financiamiento en pesos si no tenés dólares en el banco central y no tenés financiamiento en pesos básicamente lo que tenés es una situación de 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 inestabilidad absoluta hay en medio que se está instalando la idea de una derrota una derrota asegurada ya no una cosa rara porque todavía falta tiempo y pueden pasar muchas cosas en el medio pero lo cierto es que el manejo de las expectativas el gobierno lo ha perdido se lo están poniendo otro las expectativas generales porque esa posibilidad se da solamente si el gobierno es el de cambiemos el de de alterado de pesos así es sí la verdad es que lo que estamos viendo es claramente una oposición que está decidida no solamente a derrota del veronismo sino a hacer una derrota que sea ejemplar digamos de alguna manera como para mostrarle a muchos que que si vuelven a apostar por el peronismo van a van a perder siempre y permanente y permanente yo estoy convencido de que buscan que que lo que pasa en el 2023 no no sea solamente el comienzo de un periodo de cuatro años sino algo mucho más largo y que van a utilizar para eso todas las herramientas que tengan a la mano las legales y las otras yo yo digo la moneda está en el aire ¿no? porque el peronismo tiene la posibilidad de recuperarse sí, claro tiene la posibilidad de recuperarse la economía sigue creciendo se generó empleo en todos los en todos los últimos datos que salen siempre salen con más empleo que antes este y discúlpeme esto que estoy haciendo es simplemente trabajar mientras hablo y ahora les voy a dar un dato muy importante este respecto al gasoducto te estamos esperando Roberto tranquilo miren que lo diga decilo decilo pero yo voy a esto bueno que en el juzgado se está haciendo todo lo posible por sacarse este tema rápido es decir por definirlo porque quede claro porque quede porque quede claro que se hizo lo que se tenía que hacer se miraron los papeles este se habló con Culfas y y saben que es una obra muy importante y y van a resolverlo este lo antes posible y la segunda cosa y más importante y completa la información que di antes atención la redacción es que no tienen por qué frenar la causa no tienen por qué frenar el gasoducto mientras esté en esta instancia judicial ¿se entiende? si hoy me dicen a mí desde desde la Secretaría de Energía que ellos siguen que van a firmar con la empresa y y desde el juzgado me dicen que este que está bien que no tienen ningún problema en que sigan eh con lo cual el gasoducto sigue y esto esto surge de los dos lados y además el juzgado tiene absolutamente conciencia de la importancia estratégica para el país y de las necesidades obviamente va a seguir los pasos jurídicos que corresponden pero la verdad que es un caso bastante claro que lo podían haber rechazado si querés en límine pero que está bien se cumplen las formalidades que hay que que tiene que cumplir cualquier juez en época del offer diría yo si claro también para cubrirse que no aparezca después una alzada o una cámara y diría no bueno volvamos a abrir la causa etcétera etcétera pero bueno entonces la noticia es que el gasoducto sigue que en los próximos días se va a firmar con Techin y que que desde el juzgado no tienen ningún problema en que eso ocurra piensan que desde lo legal corresponde y que además este se va a avanzar lo más rápido posible en la en el análisis de de la licitación la verdad que es bastante fácil porque la licitación se llamó se presentó una empresa y y el y el la medida de tubo que es lo que denuncia Culfas es la medida que surge de las normas de la ANAC que es como las normas iran de la energía ¿no? es decir no hay distintas medidas que vos puedas decidir para darle así que no no hay mucho para para analizar pero bueno nada me parece una buena noticia estamos contando las monedas y este en el tema de reservas ahora un poco es lo que dijo Cristina este y después ¿qué hacemos? ¿cuidamos esa cuidamos esa reserva? ¿qué hacemos? ¿qué estamos haciendo con eso? y ese es el otro problema ¿no? y después hay una nota que me resultó muy interesante hoy de Julian Blackman también en el Destape hay unas producciones de barbas en el Destape hoy lo que es tener un medio que tiene su propia agenda ¿no? este y dice en los últimos cinco años los trabajadores resignaron 7,6 billones billones con B larga billones que es igual a millón de millones de pesos frente a los empresarios es decir esta transferencia de recursos que se da porque fue cambiando la participación del 50-50 de 50 para el trabajador al 50 para el capital y ahora el trabajador se queda con el 42 y el capital del 58 es una masa de dinero de 7,6 billones de pesos que están en manos de los empresarios y no de los trabajadores que barro ¿no? es una fortuna es calculable pero es muy difícil de dimensionar para una cabeza como la nuestra ¿no? que fuerte ¿no? que fuerte y hay pocas formas de modificar ese equilibrio son 70 mil millones de dólares hay muy pocas formas de modificar ese equilibrio uno es que aumenten los sueldos más que las ganancias de los empresarios que es lo que no viene pasando lo otro es que el Estado recaude más y utilice ese dinero para disponer de mejores condiciones de vida para los argentinos y ayer se dieron a conocer los datos de la OCDE de todos los países del mundo para el año 2020 en general los reportes vienen con un poco de delay justamente porque son muy complejos hacen comparaciones entre todos los países del mundo y se sabe que esas comparaciones como las leyes son distintas a veces son son difíciles pero hay dos rankings que son interesantes hay uno que tiene que ver con recaudación total sobre PBI ¿sí? sobre todo porque ayer en AEA volvían a hablar de los 160 impuestos y de que este país cobra más impuestos que nadie ¿qué chantas? por favor Argentina está en el puesto 40 de recaudación total sobre PBI y todos los países que están arriba de Argentina son países que nosotros vemos y sabemos que están mejor que nosotros digo no es que arriba nuestro están Zimbabue Congo y no sé tampoco quiero que los zimbabueños después se enojen conmigo y en recaudación de impuestos y en recaudación de impuestos a ingresos y a ganancias sobre PBI es decir recaudación de ingresos progresivos sobre PBI estamos 80 lo cual también habla de que tenemos una estructura mucho más regresiva que el resto del mundo porque si estamos 40 en impuestos totales y 80 en impuestos progresivos la diferencia esa la hacemos con el IVA ¿sí? está clarísimo pero esto digo para para seguir discutiendo el tema impositivo que creo que es clave es clave de este gobierno y de cualquiera que venga después porque es lo que termina definiendo la división entre capital y trabajo más allá del salario bueno por eso lo que hace la oposición de trabarse en decir yo no voy a permitir nuevos impuestos increíblemente hace campaña con eso lo que está diciendo es yo no voy a permitir la redistribución de la riqueza y claro claro sí sí este así que bueno me parece que ahí hay una en parte un desafío nuestro ¿no? como comunicadores también en decodificar ese mensaje cuando ellos dicen no voy a subir no voy a permitir suba de impuestos y explicarle a la población que lo que está diciendo es que va a dejar que siga la concentración del ingreso y que el Estado y que no va a permitir que el Estado eh compense ¿no? sea sea una especie de fondo compensador que que haga que esa distribución este regresiva se haga menos regresiva o más progresiva como quiera llamarle eso es lo que está diciendo la oposición cuando la oposición dice no vamos a permitir más impuestos mienten dice que la carga distributiva es muy alta dicen que tenemos 160 impuestos este lo que está diciendo es no vamos a permitir que haya distribución del ingreso en este país ahora uno puede ver como yo vi ayer a esos periodistas este preguntándole a un ingeniero macrista si hubo corrupción o no el tipo que dice que no hubo corrupción se levanta se va y ellos siguen hablando de corrupción ahora que uno vea a los empresarios más grandes del país mentir con ese descaro y decir que hay 160 impuestos recordemos que la gente de CEPA vos hablabas recién con con Lecher mostró que en la mayoría de los casos no se trataba de impuestos y lo dio vuelta totalmente es un debate que dábamos por terminado no pensábamos que se iba a volver a hablar iba a hablar de la poca seriedad de los bananeros de los chantas que son la duda en todo caso es nos están mintiendo o están tomando de la que venden bueno puede ser puede ser no sé cuál es peor digamos no sé cuál de las dos opciones es más trágica lo que es seguro es que ninguno de ellos paga 160 impuestos no eso está claro pero también lo que es seguro es que en general el problema que tenemos es de evasión de impuestos en cuanto a pago o no pago eso está claro pero además más importante o tan importante como eso ayer otra de las partes en la que coincidieron más de uno de estos oradores que estamos hablando del top 10 de personas más poderosas de la Argentina todos es que en Argentina hay que ratificar el rumbo capitalista y realmente si ellos en serio creen que existe el riesgo de que este país tome un rumbo no capitalista comunista socialista o lo que quieran las decisiones que tomen en función de esa certeza son muy distintas a que si entienden que lo que hay acá en todo caso es un debate dentro del esquema capitalista son brutos Pagani se llenó de plata durante el kirchnerismo votó y puso aguita para que gane Macri perdió plata con Macri y está en contra de este gobierno con el cual se está llenando los bolsillos son brutos o sea olvídense de los que creen que este que los empresarios llegan ahí porque están mejor preparados que vos te doy un dato de otra de las notas que hay hoy en el estape de en este caso de Ezequiel Orlando que dice que este empresario de de ladrónima este que festejó remarcar los precios aumentó sus ganancias este un ciento cuarenta y dos por ciento por ciento ¿no? tres mil cien millones de pesos en los últimos nueve meses eh ganó pero es muy fuerte esto ¿no? es muy fuerte es muy fuerte ahora vos nos escuchás hablar ¿viste? yo siempre digo a ver hay algo en lo que dijo Brown que es el instinto digamos la la cierta naturaleza empresaria a tratar de maximizar su su renta a maximizar su su ganancia ¿no? por un lado pero después y comparto con vos son las dos cosas brutos y brutales ¿no? porque descargan brutalmente este esa esa apetencia y por el otro lado son brutos en el sentido que opinan de política y cada vez que apostaron a la política la verdad que al país les fue peor entonces yo la verdad que los prefiero generando riqueza como a ellos les gusta definirse ¿no? el empresario genera riqueza en realidad la riqueza genera los trabajadores pero viste que acá se instaló que son solamente los empresarios que generan riqueza ahora lo cierto es que cada vez que apostaron a la política te trajeron un Menem te trajeron un Macri te trajeron un De la Rúa te trajeron un Cavallo eso yo diría que te dejen las cosas esas en manos de los políticos exclusivamente que se dedican a eso que profesionalmente se dedican a eso porque los modelos y los proyectos que han apoyado le han hecho un daño enorme al país es cierto que ganan con uno y con otro ¿no? vos lo decías al principio vos fijate que los brasileños hicieron lo mismo jugaron todos a voltear a Dilma y trajeron a estos animales que después no saben cómo sacárselo encima y ahora lo van a buscar a Lula desesperado fíjate que acá con Milley los empresarios lo inflaron y ahora no saben cómo pararlo son unos brutos te los puedo asegurar yo los conozco a la mayoría vos te crees que porque compran cuadros caros son tipos instruidos son unos brutos son unos brutos yo no digo que siempre tiene razón el kirchnerismo para nada he discutido muchas de las cosas técnicas del kirchnerismo ahora para decir las cosas que dicen que acá hay 160 impuestos que acá no hay capitalismo que no hay capitalismo hay un capitalismo de pillaje hacen lo que se les canta hacen lo que se les canta en otro país no podrían hacer lo que hacen acá es una locura y la verdad y la verdad y acá sí me involucro en la discusión de Cristina y Alberto muy a favor de lo que dice Cristina la única forma de tratar con ellos es obligarlos es el conflicto es pelearlos no hay diálogo no se puede dialogar con ellos ellos lo que tienen que hacer es cumplir con la ley el gobierno tiene que marcarles la cancha y decir bueno vos vas a operar en esta cancha que te defino yo que fui elegido por el pueblo ¿viste? es así es así porque no hay forma de dialogar con estos tipos porque son 20 tipos que son los dueños del país y a mí me lo dijo a mí me lo dijo uno de ellos que lo escribí en el libro que yo le pregunté ¿por qué la odiaba Cristina? si le había hecho ganar tanta plata y me dijo a mí nadie me hizo ganar plata la plata la ganó yo mismo que hizo este país que hizo este país mi familia hizo este país mirá vos mirá vos yo creí que el país lo hacían los tipos que se levantan a las 5 de unidades toman el conectivo y van a trabajar a tu fábrica no y se auto perciben geniales encima se auto perciben geniales que buena que buena son los empresarios de un país donde hay un 50% de pobreza y se creen genial creen que no tienen responsabilidad en este desastre creen que no tienen responsabilidad los tipos le dan 200 300 400 millones de dólares a Macri para que haga una campaña que hace este desastre Macri y ahora no se les ocurre nada mejor que dividir y darle la mitad a mi ley son unos idiotas porque hacen un país en donde después este la gente cuando dice no porque está la 9 de julio siempre cortada bueno ese es el país que crearon ustedes que quieren que se mueran de hambre en su casa encima no los querés ver encima no los querés ver encima no los querés ver este este pero bueno nada a mi me a mi me da la impresión de que de que si si mejoran algunas cosas yo creo que la relación de Cristina y Alberto no se rompió por este tema de culfas este se me hace inescrutable culfas les tengo que decir la verdad porque el primer weee oh yo dije uy se sobregiró se calentó viste mira que error después ya la renuncia de 14 páginas tuvo tiempo para pensarla y no se como puede sostenerlo en el juzgado ahora eso porque no hay nadie les juro si yo tuviera 20 tipos que me dicen culfas no tiene razón y uno que me dice si culfas tiene razón por esto por esto yo lo cuento yo no tengo ningún problema ojo porque de esas 14 páginas que él deja hay una parte importante que no es justiciable son opiniones políticas son opiniones opiniones políticas si pero reafirmar lo que dijo sobre la chapa y los tubos es algo que se yo viste fuiste ministro hasta hace 5 minutos tenés que mantener y bueno y yo lo he dicho muchas veces un ministro que todo el tiempo que estuvo la industria estuvo creciendo estuvo generando empleo estuvo consiguiendo inversión me parece que el activo que vos te llevas en el caso de que vos veas que tu situación política dentro del ambiente es insostenible porque podés considerarlo así y no estaría mal bueno una persona tan poderosa como Cristina me está apuntando yo renuncio listo ahora después decir algo que no podés sostener que yo creo que va a ser insostenible cuando se siente frente a Rafecas este no sé y además ojalá no se cause este daño estas dos noticias que yo acabo de dar que el gasoducto sigue me dicen en energía y que en el juzgado dicen si, si no, no se puede seguir este me parece que rompe un poco con lo que están buscando que el gasoducto se pare ¿no? ese es el daño más grande que le podía hacer porque las internas internas hay un montón que se yo ¿viste? pero me parece una forma de irse que no no sé para que para que si se puede con eso armar una carrera política me llama la atención me llama la atención me parecen todas movidas muy locas ante una situación como si dieran por perdida toda elección y la verdad que yo no veo ningún ningún dato objetivo que me diga que la elección está perdida porque la oposición tiene si me apuras yo te diría que tiene más problemas que Cristina y Alberto lo decíamos más temprano si te concentras un par de meses sin tiros en los pies del otro lado se deshacen entre ellos ayer cayó Macri al lanzamiento de la candidatura de Bullrich y se la tomó por asalto terminó siendo él la estrella claro hay cuestiones personales como es un Macri que no quiere resignar su su liderazgo y hay cuestiones de intereses con dos grupos de intereses en Argentina en este momento hay dos grupos de derecha muy sólidos muy importantes que no son los políticos a los que le vemos la cara son bloques de poder de empresas de distinto tipo los de Macri más cercanos a los unicornios y todo eso más algunos negocios de su propia familia y su propio multimedia y el otro lado de la reta sobre el grupo Clarini que se yo bueno ahí hay una guerra que no sé cómo se va a derimir que no sé hay que ver si van juntos si van por separado porque lo de Alberto y Cristina es más simplón no es que uno juega con Pagani y el otro juega con Roca es más fácil de de llevar adelante y la verdad es que en el caso de Cristina no quiere otra cosa que asegurarse que no nos quedemos sin reserva y que baje la inflación uno tiene más confianza en Guzmán como la tiene Alberto este y Cristina no y Cristina no Cristina piensa que por ese lado no va a salir qué sé yo no sabe por dentro tres meses la inflación bajó a mí hoy lo que más me preocupa son las reservas o sea no hay forma de bajar la inflación si te quedás sin reserva ahora bueno eso también se puede mejorar el tema de las reservas con respecto a las importaciones es vos tenés las no automáticas las licencias no automáticas y las automáticas las no automáticas se analizan en el Ministerio de Industria y las automáticas pasan directo por el central que el central puso algo que está más o menos bien que es decir bueno yo no te dejo importar más que el promedio de 2020 y 2021 porque tampoco los tipos no son ingenieros para estar analizando cosas por cosas bueno no está funcionando eso ahora ¿es responsabilidad solo del banco central? yo creo que no yo creo que debería haber una instancia superior puede ser jefe de gabinete puede ser el mismo presidente el presidente se podría reunir con su equipo con economía con el central con industria con la AFIP y decir bueno muchachos acá si nosotros exportamos 8 mil millones de dólares y necesitamos que nos sobren 1500 o 2000 bueno no podemos importar más de 6 hagan lo mejor posible hagan un equipo entre todos y que sea lo mejor posible pero que sea lo mejor o que sea lo peor pero de 6 mil no se pasan ¿ok? listo ¿está bien? bueno ahora tráiganme las empresas que están pidiendo guita para pagar la deuda las quiero ver y te los paso pero viste por un detector de mentira ¿no? y bueno ¿y qué querés que te diga? se lo pedimos a Chiche claro pero te digo de verdad porque hay datos a mí me viste uno intenta ser riguroso en todo sentido esta gente Guzmán es un académico que viene de Stiglis que es un amigo de Cristina que no es de Wall Street no tiene negocio con los bancos no, no o sea es un tipo que te puede gustar o no gustar que quizá quiera volver en su momento y ser presidente del Banco Mundial lo que sea bueno elegiste un tipo que quiere eso quiere eso pero que no está tratando de quedarse con la plata de nadie y que no está negociando y qué sé yo y lo mismo Miguel Pese y lo mismo Miguel Pese viste son buena gente son gente honesta trabajadora que no es poco en un país como este que no es poco yo lo aclaro porque si no cuando uno cuestiona algunas cosas técnicas dice bueno pero estás poniendo en duda no, la verdad que no si tuviera duda lo digo yo no tengo problema este la verdad que no pero sí estoy hinchando este todo el tiempo y yo creo que tiene algún reflejo luego en el gobierno este sobre una preocupación de que nos quedemos este sin reservas en el segundo semestre y la verdad es que se arregla gobernando ¿no? se arregla diciendo bueno vos importás vos no importás vos pagás la deuda vos no pagás la deuda vos liquidantes este a los manporros se arregla ¿sí? este se arregla a los manporros que que me parece que en el fondo este es un país que solo puede ser gobernado de esa manera este este obligando a los actores que hoy por hoy en general son más poderosos que vos yo me lo imagino a Roca a Pagani a Mañeto mirándolo a Alberto y pensando este tipo dentro de un año y medio por ahí es un consultor de mi empresa claro ya de por sí puesto menor ¿no? mira y dicen puesto menor claro pero bueno vos tenés que hacerle sentir que dentro de un año y medio hablamos por ahí me quedo cuatro años más pero hoy mando yo flaco claro dentro de un año y medio no sé por ahí te moriste vos dentro de un año y medio qué sé yo pero yo soy presidente claro que te respeten o que te tengan miedo alguna de las dos cosas tenés que lograr porque si no cómo negociar y si te tienes miedo después te respetan está bien está muy bien claro claro bueno